Solidaridad con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Al encuentro llegaron cinco mandatarios latinoamericanos. Les indigna la retención del avión presidencial por la sospecha de que llevaba a bordo a Edward Snowden. En la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de algunos países europeos, ven una maniobra del gobierno estadounidense. La persecución de un joven de 29 años. Que lo que ha hecho es revelarle al mundo cómo la élite imperialista de los Estados Unidos pretende controlar por la vía del espionaje masivo. El avión en el que Evo Morales regresaba a Bolivia desde Moscú fue obligado a detenerse durante 13 horas en Viena. No pudo proseguir su viaje hasta que se confirmó que el exconsultor de la NSA no iba a bordo. Exigimos a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia, España, expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo de avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia por su espacio aéreo. Lo mismo exigen los manifestantes ante el consulado de Estados Unidos en Santa Cruz. Consideran vulnerada la soberanía de su país. Y Bolivia amenaza con cerrar la embajada estadounidense de la paz si no hay disculpas.